La laguna Silvitugo, laguna Nodo, el caso de la laguna El Teniente, tenemos la laguna de la zona de Candelaria, tenemos varias pequeñas lagunas y todas están sometidas a la misma situación de sequía. Las que ahorita hemos observado es la laguna El Teniente. Les comento que, pues hablamos de que puede estar en el orden de 60% de cuerpo de agua seco, deshidratación. ¿Todas las especies están amenazadas ante esta situación? Todas las especies, o sea, todas las especies requieren agua. La fuerte sequía que azota la entidad, que ha reducido hasta en un 60% los cuerpos de agua, pone en jaque a la fauna local y migratoria, lamentó el director de Patrimonio Ambiental de la Semarnatcam, Alberto Julián Escamilla Nava, quien indicó que los cuerpos hídricos de los municipios de Candelaria y Calakmul ya reportan reducciones en sus niveles. La situación se agrava especialmente para los animales en algún tipo de riesgo, como el jaguar, tapir, entre muchos otros, que en consecuencia migran en busca de agua, lo que es aprovechado por cazadores furtivos. Todas, 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 todas son afectadas porque todas las especies de fauna necesitan agua y en este momento justamente el periodo crítico es abril y mayo, es donde se da el desplazamiento de las especies de fauna en busca de agua y es donde los cazadores también, los furtivos, aprovechan esta situación. El desplazamiento que estamos teniendo de fauna, como el caso de los tapires, que son casos muy críticos, el tapir no puede vivir sin agua. Con edición de José León e imágenes de Emilio Espadas, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.